¿Cómo va a ser la última semana del Complejo Recreativo Forestal? Así es, estamos ya transitando la última semana del Complejo Forestal, así que preparando todo para lo que va a ser el gran cierre del día 5. ¿Y cómo va a ser esta semana, que es la última semana de atención al público? Bueno, esta semana abrimos de miércoles a viernes a partir de las 11 de la mañana y sábado y domingo tenemos abiertos desde las 10 hasta las 20 horas. Con la particularidad de que el sábado y domingo vamos a tener una entrada general de 15 pesos para todo el mundo. Y ya está la fecha circular del cierre, ¿qué van a poder disfrutar los que puedan concurrir a este evento? Así es, el día 5, domingo 5 va a ser el cierre. A partir de las 17 vamos a tener una clase de Aqua Gym a cargo de la instructora Gabriela Toledo. Después vamos a tener una muestra a cargo del grupo Love Dance y vamos a también contar con un espectáculo musical. También se van a hacer entregas de reconocimiento a los chicos que estuvieron en la escuela de natación, que por suerte obtuvieron grandes premios en distintos torneos a nivel provincial. Melina, ¿cómo fue este primer año del complejo que se puede destacar de la participación sudana? La verdad que muy contentos por la repercusión que tuvo la apertura del complejo. A lo largo de estos dos meses nos han visitado gente no solamente de Forestal y de Palpalá, sino también de distintos puntos de la provincia, como por ejemplo Yala. Hemos tenido turistas de Salta visitándonos, así que muy contentos por esta gran temporada. La gente de Forestal también, por suerte, muy contenta, porque es una pileta que había estado cerrada por mucho tiempo. Así que por suerte es un balance muy positivo de esta apertura. Gracias por ver el video.